que hemos sacado antes, me han surgido algunas preguntas. Se dice, ¿por qué crees que el valor de la vida de tu gato es superior a la de Elsa? Un poco por lo que has comentado con lo de Nico, ¿no? Que la vida de tu perro sería superior a la de Nico, entiendo. Yo no creo que la vida de mi gato valga más que la de nadie, ni la vida de Elsa valga más o menos que la de nadie. Yo no creo eso. Entonces, para él. Eso sería una insensatez, afirmar esa serie de cosas. Fuera de las emociones individuales, son vidas. Y respecto al planeta, le cuenta tanto que pisan a un ratón, que pisan a un saltamontes o que pisan a Elsa. Yo no creo nada. Yo afirmo que para mis emociones, mi gato va mucho primero que Elsa. Y eso es un hecho. Eso es un hecho irrebatible, irrefutable, inquebrantable. Un buen amigo mío hoy, de hecho, me dijo que sabía que iba a venir hoy aquí en directo, y me citó a Nietzsche, que dijo la muerte o el valor de la vida tiene criterios estéticos. Claro. Y así a lo mejor a Nico se le hace más fácil comprender que en la sociedad está peor... Él sabrá que aquí en España y respecto a cada país, por cada cultura, y la subjetividad de los individuos de cada cultura, aquí, por ejemplo, está peor visto matar a un perro que matar a una rata. En otros sitios está peor visto matar a una vaca que matar a otro ser vivo. En algunos países está peor visto matar a una persona que en otros países matar a una persona, porque sabemos que en distintos puntos del mundo la vida humana vale menos. Y eso siempre depende de la subjetividad de los individuos, que cuando se forma un grupal de subjetividades, se forma la objetividad. La objetividad siempre está sujeta a la subjetividad de los individuos también. Simplemente. Entonces, aquí el debate puede extenderse todo el tiempo que queráis. Pero Roma, no... ...de aceptación y de que un individuo no tenga problema con su estima. Tu vida sigue valiendo lo mismo para ti, independientemente de que yo te estime por encima de mi gato o no. Pero eso no va a cambiar. Me da igual que, por ejemplo, si te lo preguntáis por eso, me da absolutamente igual lo que tú opines sobre mí. Si no, esa es la cuestión. Pero, por ejemplo, segundo tu criterio... ¿Nasi? ¿En qué momento te he pedido tu aceptación, Roma? En el momento que hablamos de valor. Estás pidiendo una aceptación en general en el momento en que quieres... Estoy pidiendo una aceptación de lo que es el concepto de figura de persona. La personalidad jurídica. Por eso nosotros somos sujetos de derecho y el resto son objetos de derecho. Yo lo estoy llevando al derecho porque es lo más principal, es lo más necesario. ¿Y todos los seres humanos son siempre sujetos de derecho igual en todos los sitios de la historia? Entonces, el hecho de, por ejemplo, el principio de libertad se va a tomar por viento. No. Hombre, que no. Y luego tú decías, según tú, Roma Gallardo, siguiendo tu criterio, lo que acabas de decir, los derechos humanos a tomar por viento, porque todo es subjetivo. ¿No? La tortura es subjetiva. Total, podemos torturar a quien nos dé la gana porque para mí quizás esa persona es carnaza. Y punto. Mira, que... Oye, yo me puedo comer a una persona porque, total, para mí esa persona es comida. Una cosa es que se pueda y otra es cómo se percibe. Estamos hablando de cómo se percibe, ¿no? De lo que se puede hacer y lo que no. Es que tú estáis tirando del concepto positivista de valor y yo lo estoy diciendo... Pero define valor. Para mí el valor... No, vamos, vamos al valor. Es que no hay más. El valor ya está, ya lo he dicho antes. Por favor, va a responder Roma Gallardo, por favor, 30 segundos, te pido brevedad y nos vamos. Sí, sí. Para Nico el valor es lo que él diga, ¿vale? Y además él afirma... Y para vosotros también. Tienen que estar y deben estar por encima de... Y para vosotros también. Hablando por todos los individuos, me recuerdas a una feminista, hablando por cómo deben y sentirse las mujeres, cómo deben estar y sentirse. ¿Tú no estás hablando el nombre de todo el mundo diciendo que... No, está hablando de él. No, él está diciendo que todo el mundo... Te está poniendo como ejemplo a él y te está diciendo que es diferente a ti, por lo tanto es subjetivo. Claro. No. Claro. Vale, vale. Sigue, sigue, Roma, perdón. Yo acepto que tú valores a las personas por encima de los animales por el simple hecho de ser personas y yo lo acepto y comprendo que lo hagas porque hay más gente que también lo hace y lo explica de ciertas maneras y yo entiendo que eso existe en el mundo. Y tú debes aceptar que hay otras personas que opinan diferente, que tienen valores diferentes y utilizar la sensatez para aceptar que eso viene de una corriente normal. Normal significa común, que se da de forma muy común. Incluso si se diera de forma poco común habría que entenderlo igual que para eso tenemos inteligencia, para aceptar las cosas, para comprenderlas. Sabio no es el que sabe mucho, sabio es el que comprende y entiende muchas cosas. Y esto es muy fácil de entender. Pero para muchísimas personas, para millones de personas, su perro vale más que todos vosotros y que yo y que cien mil como yo. Vale. Y eso va a seguir ocurriendo en el mundo porque tenemos emociones, generamos apegos, generamos dependencias emocionales y al igual que un perro genera una dependencia emocional por una persona, una persona genera una dependencia por un perro, igual que una novia o un novio genera una dependencia emocional de su pareja. Sí, querido Roma. Que incluso podemos explicar con la ciencia. Vale. Entonces no es ninguna cosa desconocida. Vale. Vamos a cerrar, no te vayas porque aprovechando que te tengo aquí, te saco un último tuit del Salmeda, el número 3000 de Udiológica de Roma Gallardo. En el aborto muere una vida, pero no es asesinato porque es legal. El torero es asesino porque en la plaza muere un toro. Parece que en el segundo caso la legalidad le da absolutamente igual. Roma, 30 segundos para responder también. Muy fácil. El torero, respecto al marco legal, no es un asesino. ¿Vale? Porque el asesinato es un delito y matar a un toro pues no es un asesinato. Quiero, quiere intentar sacar unas contradicciones donde no las hay. Respecto al aborto, afirmé una cosa muy sencilla. Yo, y eso es mi valor, ¿vale? Yo valoro la libertad del individuo por encima de todo. Entendiendo que cuando hay un embarazo, hay un individuo, un proyecto de individuo, de que el día de mañana será un nacido. ¿Individuo o proyecto de individuo? ¿El qué? ¿Individuo o proyecto de individuo? Bueno, si empezamos a... podríamos sacar la conclusión de que individuo sería a partir de que hubiera un sistema nervioso central que generara un encefalograma no plano, como decía el compañero el otro día. Y esto puede ser otro debate muy interesante, pero que creo que no quita la razón de lo que yo entiendo como sentido común. Entonces, yo entiendo que cuando se procede al aborto, se termina con una vida, una vida que será una persona nacida como nosotros. Se mata una vida, si quieren entenderlo como asesinato. Yo entiendo que haya gente que lo entienda como un asesinato, porque se pueden buscar puntos para reunir el concepto de asesinato. Lo que pasa es que para no saltarse la libertad del individuo, que es lo que yo pongo por encima de todo, por desgracia, esos fetos que se están reproduciendo están dentro de un individuo que tiene sus libertades. Si tocamos la libertad de un individuo para decidir si tiene o no tiene que gestar ese feto, habría legitimidad para tocar la libertad de otros individuos. Simplemente planteo ese hecho, que es una lectura de la realidad, no mi opinión. Entonces, la libertad del individuo por encima de todo, cuando dentro se desarrolla un feto, está dentro de un individuo. Y si decidimos sobre ese individuo, tendrán legitimidad para decidir sobre otros o sobre nosotros mismos el día de mañana en otras condiciones. Roma, te dejamos aquí. Con esto yo no quiero decir que esté a favor de que se aborte, estoy a favor de que sea una decisión libre de la madre que lo lleve dentro por encima de todo. Nos ha quedado claro también con tu exposición en el vídeo que hiciste el otro día, así que te damos las gracias una vez más desde aquí, desde Lupina Jova, que dices que se habla mucho catalán. Bueno, aquí es un programa bilingüe, tanto catalán como castellano. Ojo, que yo adoro que cada uno hable como le salga de los huevos. No, pero que pedíais que el programa fuera íntegramente en español, para que así llegue más gente. Me encantaría porque disfrutaría mucho más de los debates y porque los podría sacar muchos más en Twitch. Bueno, de hoy puedes sacar unos cuantos cortes, que ha sido todo en español. Hoy sí. Gracias Roma Gallardo por asistir al programa, un placer. A vosotros. Chao. Vale, vosotros dos, Nico y Mr. Liberty, ¿os quedáis aquí? Mr. Liberty. Bueno, a ver, decirle Libertad es un poco raro. Adrián, Adrián. Adrián, Mr. Liberty, mola más. Mola, esto se lo inventó Joan Albert. Pues os quedáis aquí porque vamos a hacer un debate ahora sobre si es pecado ser de derechas y entrarán Borja, Salvador y Alex Monsonis. Así será el debate. Y luego. Bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!